Cuando se apaga la tarde carriadamente Camino por la ribera de Santa Fe Buscando despertar el sueño de un querer Que nació como la tarde y murió después Me enamoré de unos ojos que se perdieron En el recuerdo sublime de lo que fue No puedo ya vivir en este padecer Te grita mi soledad, vuelve otra vez Cuando fui por la ribera me detengo a recordar Y la tarde me devuelve el sol gordito mirar Toda vista el ranchito que soñaba para vos Si lo hubieras entre esos seres Obijado por el sol Solitario y silencioso llegó a la costa Voy a recoger el fruto de Nesvindé El río que nos vio Feliz y recoyer Me trae la nostalgia del ayer Nunca pensé que el destino nos separara Que fuera toda mi vida tan triste y cruel Sentirme tan feliz Soñar con tu querer Y nunca más poder volverte a ver Cuando fui por la ribera me detengo a recordar Y la tarde me devuelve el sol gordito mirar Toda vista el ranchito que soñaba para vos Si lo hubieras entre esos seres Cobijado por el sol No sufrir No sufrir Also con tu querer